No hay problema. Bueno, vamos a empezar entonces con el último pedacito de la clase de teórico que nos quedaba y después vamos a hacer algún problema de tipo examen o parcial para que quede registrado en él, quede grabado y les voy a dar un tiempito como hacemos siempre para que vean si ustedes lo pueden resolver. ¿Tienen alguna pregunta además de esto? ¿De algo de lo que hemos venido tratando o algo? Por ahora no. Yo todavía no he repasado en realidad. Tranqui, bueno, tienen tiempo, tienen tiempo. Bien, nos habían quedado las reacciones 1-3 bipolar. La característica particular que tiene este tipo de reacciones, como ustedes ya verán, es que se trata de reacciones que presentan cargas, es decir, presentan un suiterión, un dipolo en la molécula. Por lo cual, ya aquello que habíamos dicho de que las reacciones pericíclicas eran reacciones que no involucraban cargas o no involucraban separaciones profundas de carga, ven que siempre hay algún tipo de reacciones que presentan un aspecto un poco diferente. Sin embargo, este sigue siendo un proceso concertado, en donde intervienen en su estado de transición 6 electrones, como lo muestra el movimiento de flecha que se presenta en la transparencia, y aparecen 3 átomos involucrados en ese suiterión con el dipolo tipo 3-3, y una molécula que presenta un doble o un triple enlace sobre el cual se presenta el movimiento electrónico. Como ustedes se podrán dar cuenta, en esta primera transformación existe una tautomería, es decir, un movimiento electrónico que puede dejar la carga negativa sobre el átomo C, o eventualmente el movimiento electrónico así, este para acá, para formar el doble enlace, y este para acá, para formar la carga negativa sobre A, y el doble enlace sobre C. Esto obviamente va a tener consecuencias sobre la regioquímica de la reacción. Acá tenemos el producto final en las condiciones en las que la carga negativa ataca a E, siempre en condiciones, una reacción en condiciones térmicas. Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos de suiteriones, es decir, de reactivos que reaccionan de esta forma, y también algunos aspectos particulares sobre la regioquímica de esta reacción. Como ven, son ejemplos bastante particulares, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos se generan in situ, justamente como veíamos en el caso del benzino, por su alta reactividad, por ejemplo. Las acidas son un caso de estos dipolos. En todos los casos yo les dibujé el movimiento electrónico que implicaba el dipolo sobre el átomo 1 o sobre el átomo 3. Ese es el movimiento electrónico. Y de él dependerá, como decíamos, que la carga negativa localizada sobre uno de los átomos más electronegativos, o que dispone mejor la carga negativa, reaccione sobre la parte más deficiente en electrones de la otra molécula. El diazo alcano, acá tienen la carga negativa sobre el carbono, y en el movimiento electrónico sobre el nitrógeno. Recuerden, una de las reglas de estabilización de las estructuras resonantes que implicaba que los átomos más electronegativos ocupaban o tenían mejor disponibilidad de tener la carga negativa, y los átomos más electropositivos la carga positiva. El iminonitrilo, con la carga negativa sobre este nitrógeno, que sería un nitreno en realidad, de ahí su alta reactividad. También tenemos hiluros de asometasina, este es otro reactivo que se forma in situ. El carbañón y el movimiento que pasa a este otro carbañón. Justo acá, bueno, elegí un compuesto simétrico, de repente no era el ejemplo ideal, pero bueno, en este caso no habría ninguna diferencia que atacara sobre este carbono o sobre este carbono. Las nitronas, quizá alguno de ustedes las hayan sentido nombrar o las tengan en cuenta, con la carga negativa sobre el nitrógeno, más estable o mejor, con la carga negativa más disponible que sobre el carbono, sobre el carbono, sobre el carbono, y después tenemos los carbono y liminas, también con este movimiento electrónico. Como decíamos, esto va a tener consecuencias sobre la regioselectividad de estas reacciones, y elegimos este caso en donde la fenilacida reacciona con este éster alfabeto insaturado, acrilato de metilo, exactamente, acrilato de metilo, y como ustedes se darán cuenta, el movimiento electrónico del doble enlace tipo aceptor de Michael, seguramente lo recuerdan, hace que el doble enlace se disponga sobre el carbono y después tenemos el movimiento electrónico sobre el doble enlace del oxígeno. Por lo tanto, una carga positiva localizada sobre este carbono haría que se acomodara mejor al enlace con el nitrógeno negativo y la parte del otro nitrógeno en el movimiento electrónico se empataría con el otro carbono del acroleína. del acrilato. Por lo tanto, si ustedes siguen esa disposición, este nitrógeno unido aquí a un enlace del sustituyente, ahí está Juan Manuel, por lo que este movimiento entonces dejaría el nuevo enlace entre este nitrógeno y este carbono, que es lo que vemos acá, y a un carbono, a un enlace, el sustituyente del éster. Si lo hacemos reaccionar con este otro doble enlace, recuerden que el doble enlace puede generar una carga negativa y positiva sobre cada uno de los átomos de carbono. Si nosotros ubicamos una carga positiva sobre este carbono, el efecto inductivo de la cadena carbonada estabilizaría un poco mejor esta carga positiva aquí. Por lo tanto, el nuevo enlace sería entre este nitrógeno de la fenilacida y este carbono, delta más o más, y el sustituyente estaría en este carbono. Y este enlace sería con este nitrógeno, lo que da como resultado este producto. El nitrógeno que porta el fenilo unido al carbono que lleva el sustituyente. ¿Se entendió? Y así un poco hay que jugar con la disposición de las cargas en el 1-3 dipolar y con la disposición de las cargas sobre el doble enlace o triple enlace que le corresponde. Aquí tenemos un ejemplo de una nitrona. Esa es una ciridina acá. Es una ciridina sobre, o sea, un ciclo de 3 con un nitrógeno que se rompe y queda como un iminonitril. ¿Sí? Acá. Entonces, la carga negativa puede deslocalizarse sobre el carbonilo que está muy bien o puede deslocalizarse sobre este carbono de la imina. Entonces, en esta reacción sobre la imina, que es más reactiva porque tiene el nitrógeno cargado que va a intentar perder la carga. Y acá tenemos otro éster alfabete insaturado, como habíamos dicho, con la carga positiva sobre este carbono. Entonces, tenemos la unión entre esta carga negativa y este carbono, que da lugar, esta carga negativa, es este de acá y el carbono es este de acá, que un carbono a distancia tiene el sustituyente del éster. Y por este lado tenemos el nitrógeno unido al fenilo y el carbono unido a este carbono, al otro carbono del éster, que da lugar a este enlace. Eso es cuestión un poquito de mover las flechas sobre los sustituyentes y van a ver que no van a tener ningún problema en ubicar la regioselectividad de estas reacciones porque es muy intuitivo. Tiene mucho de conocimiento ya previo de ustedes. Bien, vamos a hacer ahora lo que yo llamo un poco un popurrí de otras reacciones pericíclicas que aparecen por ahí en la literatura y que así lo he encontrado en muchos libros porque de verdad que es difícil categorizarlas en un bloque solo sino que son reacciones que aparecen y que dan, de hecho, este tipo de movimientos. En algunos casos son muy interesantes, en otros son simplemente una cuestión más académica o de entender cómo es el mecanismo o buscar en particular algún tipo de compuesto. Por ejemplo, la cicloadición es 2 más 2 más 2. Acá intervienen dos electrones pi en cada uno de los reactivos y como ven son reacciones bastante interesantes en el sentido de que se puede llegar a lograr aparte de la mezcla bastante desagradable que puede resultar por utilizar estos reactivos cada uno con sustituyentes diferentes fíjense que pueden ustedes obtener el ciclohexano que tiene RRRR, todos R o todos R1 o todos R2. Bueno, los autores estaban buscando este tipo de ciclohexano en donde estaban sustituidos de A2 en 2 con los sustituyentes de los alquenos correspondientes y bueno, lo obtuvieron. Para aumentar un poco más el scope de la reacción después se intentaron con triples enlaces y en donde ahí era más fácil controlar la reactividad y más aún con dos triples enlaces para obtener estos dienos, dienos cíclicos. Y por supuesto, la más favorable de todas siempre en condiciones térmicas la reacción que da lugar a aromáticos compuestos aromáticos y acá dependiendo sí de los sustituyentes fíjense que obtener compuestos aromáticos con el sustituyente que ustedes quieran en orto, meta o para o duplicado no es tan sencilla. Cuando analizamos las reacciones sustitución electrofílica aromática ustedes vieron que no hay muchas nitración, halogenación entonces esta posibilidad que se abre con ciclo adiciones 2 más 2 más 2 realmente es bastante interesante para la síntesis de compuestos aromáticos polisustituidos. Dentro de esos compuestos aromáticos polisustituidos aparece esta posibilidad de incorporar silanos, trimetil silanos. ¿Cuál es la ventaja de estos silanos? Es que son fácilmente hidrolizables ustedes saben por lo que trabajan con agentes sililantes como protector, son fácilmente desprotegidos por floruros y entonces esto que aparentemente incorpora 2-3 metil silanos en un anillo aromático puede convertirse en un anillo aromático puro, digamos, sin sustituyente o eventualmente ensayar alguna sustitución del silano por algún nucleófilo diferente que necesiten. Y además, en particular, este anillo fíjense que tiene un ciclo de 4 unido cosa que es bastante difícil de pensar en una síntesis de otra forma. Obviamente que el resultado del rendimiento no parece de todo satisfactorio y también el uso de este catalizador de cobalto es bastante particular para lo que es una reacción pericíclica. Pero ahí tenemos un ejemplo práctico bien interesante de una reacción 2-2-2-2. En el caso de otras cicloadiciones esta me decidí a incorporarlo en realidad más que nada porque los autores insistían mucho en que no era una cicloadición clásica de 4 más 2 electrones por la participación del boro que en realidad después en el artículo el boro es removible o sea que desempeña más que nada un factor de aceleración de la reacción en la formación del estado de transición que los autores afirman que involucra 4 átomos y 3 electrones perdón 4 átomos de uno y 3 átomos del otro siempre 6 electrones pero hacen participar al boro con ese espacio libre electrónico que posee el boro como ha sido Lewis para de alguna manera tironear del par de electrones del dieno y facilitar el estado de transición en donde el boro también participaría además de los dos átomos del dienófilo bueno me pareció bastante interesante porque hacían un estudio bastante exhaustivo de los estados de transición y de las barreras energéticas y bueno como muchas veces insistimos nosotros parecería como que está todo todo estructurado y todo armado y son todas las reacciones pericíclicas iguales o por lo menos con la intervención de cuatro electrones del dieno dos electrones del dienófilo seis átomos de carbono y ya ven que todavía hay mucho para investigar en este tipo de reacciones por la naturaleza misma del estado de transición ¿sí? No quería olvidarme de la mención de una reacción pericíclica que estamos muy acostumbrados a hacer en el laboratorio en el LCO que es la reacción de osmilación ¿sí? que da como resultado el cisdiol nosotros en química orgánica 101 y 102 simplemente nombramos la reacción de osmilación les decimos que es una reacción concertada que después vamos a después más adelante van a estudiar el mecanismo bueno que cada uno que le interese estudie el mecanismo de hecho si ven es un mecanismo pericíclico en donde intervienen tres átomos en el caso del tetróxido de osmio y dos átomos en el caso del doble enlace ¿sí? es una reacción también movida simplemente por pares de electrones con seis electrones involucrados en la reacción del típico movimiento pericíclico que da lugar también por ese mismo movimiento en donde una molécula se ocupa sobre el plano de la otra a este osmato este que es el enganche que no se aísla obviamente de la formación de los oxígenos de un lado solo del plano del doble enlace y que da lugar luego de la reducción al diol ¿sí? simplemente a modo de bueno de tener en cuenta reacciones que no son tan traídas de los pelos y que están dentro de las consideraciones de reacciones pericíclicas ¿sí? bien la reacción a continuación este es una sigma trópica como ustedes verán es del estilo de las reacciones de cope que vimos y que esta como el movimiento es sobre el imiño este tiene la denominación de asacope se acuerdan que las que involucraban el oxígeno eran oxacope estas que involucran nitrógeno son asacope y el movimiento electrónico sobre todo de esta parte yo acá después agregué esta reacción de Manich que libera de alguna forma la tensión sobre el nitrógeno y genera un carbonilo sobre sobre el reactivo pero bueno en realidad lo que a nosotros nos interesa de este movimiento pericíclico es justamente observar como en el ciclo el ciclo de 6 este recuerdan el estado de transición se acomoda de tal manera que podemos formar un ciclo de 6 1 2 3 4 5 6 en donde interviene el nitrógeno y entonces en este en este movimiento ustedes ven como el par de electrones se mueve hacia acá para romper este enlace del biciclo este doble enlace va para acá y este doble enlace va para el ciclo está bien y ahí obtenemos un biciclo diferente que luego se va a rearreglar con este movimiento tipo Manich como les decía yo y este bueno la reacción sigue porque esto está extraído de una síntesis total me interesaba simplemente que volvieran a ver el estado de transición altamente ordenado este tipo silla en donde el la clave entonces es justamente la distancia de los enlaces y el el movimiento concertado sobre ellos un momentito acá disculpen bien este es todo otro mundo también de de locuras de locuras porque son reacciones como ustedes ven ahí ciclo adiciones 4N más 2P permitidas todas térmicamente entonces estos autores empezaron a a divagar de alguna manera con con aumentar este el número de de electrones involucrados y vieron que era posible este en muchos casos y sin mucha digamos sin mucho impedimento ampliar el el scope de de las ciclo adiciones como ven en muchos casos son compuestos cíclicos para de alguna manera rigidizar el ataque y mejorar el estado de transición el solapamiento ese necesario en todo este en todo este este tipo de reacciones aquí fíjense que jugaron con esta que es 8 más 2 electrones con 2 electrones del del alquino y 8 electrones involucrados en el movimiento del del ciclo para dar este biciclo un poco abrirles la mente a pensar que este tipo de 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 movimiento pericíclico no está limitado a 4 más 2 es obvio que son las reacciones quizás con mayor estudio y más interesantes desde el punto de vista sintético pero que este tipo de cosas aparece en la literatura y hay que tenerla en cuenta bueno este es el último ejemplo que quiero comentarles es una síntesis un pedazo de una síntesis total de un compuesto natural isoprenoide que es el irzuteno en donde había particularmente dos reacciones pericíclicas que intervenían en esta síntesis no les quise poner toda la síntesis porque no quería que perdieran de vista la importancia que yo les quiero recargar que es en estos dos pedazos el resto no deja de ser reacciones de protección y desprotección y reacciones de Viti y reacciones comunes Viti Horner y cosas que ustedes ya conocen pero fíjense que interesante la preparación del esqueleto carbonado del irzuteno que lo complicado que tiene es como todos los isoprenoides la estructura carbonada y la estereoquímica porque solamente tiene carbono hidrógeno y tiene una estereoquímica muy particular en ese trisícle entonces los autores decidieron encarar la formación de ese trisíclo digamos preparando la cadena lateral y preparando este el dieno para una reacción de Diel Saldar que les de alguna manera les hiciera fácil la obtención de la estereoquímica que ellos necesitaban más allá después de como les decía de las otras cantidades de reacciones que ellos van a usar entonces lo primero que ellos forman es justamente un ciclo pentadieno y sobre ese ciclo pentadieno le agregan la cadena lateral en donde tiene los dos metilos el gemdimetilo propio del irzuteno una cadena lateral con el número de átomos de carbono que ellos necesitan y una funcionalización muy chiquita o sea tienen un oxígeno no más tienen un OH no precisan como ven mucha funcionalización porque este OH después lo único que van a hacer es eliminarlo y que les quede el doble enlace en algún lugar o sea que no es muy complicada la funcionalización ni los cambios de grupo funcional que ellos manejan si lo que lo que van a necesitar es un acoplamiento del tipo dielsalder si en el ciclopentadieno pero que pasa el ciclopentadieno como ustedes se acordarán tiene un un protón activo en el CH2 del doble enlace si o sea este es un CH2 muy activo porque es un tiene un protón ácido si entonces cuando ellos preparan el ciclopentadieno con la cadena carbonada la cadena carbonada les queda en un lugar equivocado al que ellos necesitan para la reacción de dielsal si les queda en el carbono digamos del CH2 por la propia confección de la síntesis ellos hacen el CH2 ahí y lo unen a la cadena carbonada y entonces les queda el CH2 en el lugar equivocado la cadena carbonada sobre el CH2 en el lugar equivocado y si ustedes miran sobre esta flecha lo que hay es una reacción sigmatrópica 1,5 que lo que hace es mover los dos pares de electrones y el protón desde este lugar en la cadena carbonada al lugar contiguo para dejar entonces sí el ciclopentadieno correcto ¿se entiende? ¿se entiende este movimiento? va desde la derecha hacia la izquierda o sea recuerdan que la sigmatrópica se podía ver como un rearreglo quiere decir que hay como un movimiento de los pares de electrones que hace saltar al protón que se va como hidruro ¿se acuerdan? desde este carbono hasta este y después los pares de electrones de los dos dobles enlaces ¿se entendió este movimiento de aquí a aquí? bien entonces ahora sí tienen el ciclo butadieno enfrentado al dienófilo digamos con la cadena carbonada bien en el lugar adecuado uno dos tres cuatro cinco átomos de carbono y por acá uno dos tres cuatro cinco seis átomos de carbono que sería el ciclo gran entonces ahora y todo en condiciones térmicas porque recuerden que la sigma trópica uno cinco era térmica también van a enfrentarse con dos posibles ataques el ataque endo y el ataque exo con el sustituyente que porta el dienófilo para dentro de la cadena carbonada acá debería haber escrito este enlace OH para este lado lo que pasa que se queda complicado el dibujo sino pero ven que lo que lo que interfiere o mejor dicho lo que favorece a esa estabilización secundaria es el par de electrones del oxígeno y la nube electrónica del dienófilo debería estar para este lado como digo ese sería el ataque endo y el ataque exo como ven tiene al dienó del otro lado y por lo tanto el OH por más que esté para acá dentro nunca va a interactuar con la nube electrónica del dienófilo este sería el ataque endo y este para acá sería el ataque exo ¿se entendió cómo está uno así y el otro para el otro lado así? miren la disposición del ciclo pentadieno acá y cómo está para el otro lado acá ¿se ve? si no sigan el protoncito este que está acá y sería sería este que está acá ¿se ahogaron? se entendió se entendió se entendió parece bien bueno entonces el ataque endo da como resultado la estereoquímica que ellos quieren y como siempre es el cinético el más favorable entonces no voy ahora a desarrollar todos los enlaces esto lo pueden hacer ustedes igual como estudio de la estereoquímica está bueno créanme que esta este es el el estereo el estereo isómero que ellos necesitaban este y que entonces esto da como resultado después de un par de reacciones más el irzuteno y este que está acá que es el que tiene digamos como la manijita del ciclo que atraviesa que sería esto que va por abajo del ciclo butadieno original esto está dado vuelta así una vez que está hecho el ataque después está dado vuelta por eso este OH que acá aparece para adelante acá les queda para atrás porque está todo dado vuelta así y esto que parece que está por abajo del enlace este aparece acá por arriba y está todo dado vuelta en cambio acá capaz que lo ven mejor en el exo ven la la tapita del sobre este del ciclo del ciclopentano que está como para atrás cuando lo pusieron para abajo así quedó bien para abajo el doble enlace lo tenemos para adelante está para adelante y este que acá está para adelante está para adelante así lo abatieron y fue lo que quedó acá por lo tanto este protoncito que estaba para arriba acá al abatirlo ven como baja es este de acá y este que estaba para arriba también estaban así proton y CH2OH al abatirlo ven que bajan los dos este es un movimiento parecido al que nosotros hacíamos cuando hacíamos los nuevos enlaces en el en el en la diel salder ¿sí? el observador que está mirándolo perpendicular cuando se forma el enlace y que después cuando lo lleva al plano hace este movimiento inclinado ¿sí? este que baja este que baja y este que sube entonces cuando yo tengo un plano así tengo punteo y cuña en cambio acá como que lo veo para adelante y para atrás ¿sí? quizás esto valga la pena que ustedes de repente en el momento de repasar este se tomen el trabajito de hacerlo de hacerlo por ustedes mismos este para ver bien cómo es el ataque ataque exo y ataque endo y y ver si llegan a la a la misma estereoquímica del irzuteno ¿sí? Bueno hasta acá es lo que sería el teórico este vamos a hacer hoy para terminar un ejercicio de parcial o de examen ya no me acuerdo de qué era y la clase que viene la clase que viene lo mismo vamos a a ejercitarnos para estar lo mejor preparado posible para el parcial ¿sí? después queda una semana libre y después la la segunda semana de parciales hacemos hacemos el lunes a la misma hora consulta para el que tenga y el jueves a la misma hora 11 de marzo parcial después eso yo se los escribo todo porque les tengo que pasar también las nuevas coordenadas para el zoom porque cambia nosotros teníamos hasta esta semana esta reserva y después necesito que me pase Bedelia las nuevas reservas de la semana que viene de la semana de la segunda semana de marzo ¿está bien? bien bárbaro perfecto entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer de parciales si en si en esa clase de consulta o el jueves alguien ya empezó a preparar algo y quiere hacer algún ejercicio en particular estaría bueno que me lo dijera o el jueves o el jueves mismo el jueves mismo lo hacemos ¿está? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahora sí espero que vean prolijar esto si se viera un poquito más grande bueno este es entonces de diciembre del 2016 no me sale para agrandarlo bueno ¿se lee ahí? y más o menos más o menos ¿no? igual lo podemos abrir en el aula ¿no? acá acá para para sí sí lo pueden abrir en el aula ahí se ve mejor ¿no? ahí sí dice bárbaro ahí sí bien 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 estaba en una pantalla que no sé qué pasó sí está en el aula está en el aula bueno lo leemos juntos entonces a temperatura ambiente el dieno 1 que le falta el numerito pero es el el único dieno que hay en el en la reacción reacciona con anídrido maleico para dar A y B y cuando la reacción se lleva a cabo a 160 grados también se forman C y D C y D se los dan ¿no? entonces a temperatura ambiente solo se forman A y B y a 160 grados se forman además de A y B C y D lo que pide es un mecanismo compatible con la formación de A y B y las estructuras de A y B también pide indicar la estereoquímica absoluta de A y B y acá atento el dato este sabiendo que el ataque del dienófilo es por la cara indicada como alfa en la parte se pide explique a qué se debe la formación de los diferentes productos C y D a temperatura de 160 grados explique a qué se debe la formación de los diferentes productos o si quieren pueden explicar por qué a temperatura ambiente solo se forman A y B y por qué A 160 A B más C más D también habría que identificar entonces a qué se debe la formación de C más D pero eso entonces se los dejo para ustedes déjenme salir un momentito de acá para pausar vamos a ver si lo resolvemos juntos entonces yo hice algo acá preparé algo en la tableta a ver ay que pasó se ve ahí que estoy compartiendo se ve ahí se ve ahí ah bien se ve lo que dibujaste claro este un poco lo que yo le decía también a a Francisco que me preguntaba no sé si Francisco sí está ahí sí que necesitamos plantear el estado de transición necesitamos ver que el ataque de el dienófilo como dice la letra está sobre la cara alfa se entiende si nosotros planteamos por ejemplo así imagínense un dieno un dieno cualquiera un poco lo que yo les explicaba más el dienófilo yo que sé R y hacemos este movimiento electrónico capaz que desde el punto de vista del mecanismo no está tan mal es un movimiento concertado que involucra seis electrones está bien de repente en el mecanismo le damos bien pero no se ve el estado de transición no se ve el ataque como pide y es imposible a partir de acá llegar a la estereoquímica del producto final es imposible y aunque lleguemos bien capaz que es de casualidad o capaz que justo esa vez este yo lo vi bien necesitamos hacer el ataque porque aparte no se olviden que en el estado de transición hay un movimiento hay un hay un ataque exo y un ataque endo que no sé si eso lo tuvieron todos en cuenta voy a borrar porque en este caso lo que no vamos a tener es regioquímica verdad porque como el producto es simétrico no vamos a tener un ataque preferido por un lado o por el otro pero fíjense que si el dienófilo está lleno de de electrones pi si tiene dos carbonilos y un oxígeno si por lo tanto hay un acercamiento endo y un acercamiento exo si lo tuvieron en cuenta eso si ese sería el ataque para A y para B verdad y eso está determinado por si el sustituyente del dienófilo está por encima de la nube electrónica del dieno perdónen que estaba señalando la nube electrónica del dienófilo de los pares de electrones de los sustituyentes está por encima del dieno o los sustituyentes del dienófilo están por fuera de la nube electrónica del dieno ¿si? ¿lo ves ahí Francisco mejor? Francisco entonces necesitamos que el ataque quede del mismo lado del digamos el manguito este que parece una canastita que tiene este el biciclo ese y el movimiento electrónico entonces ahí opa perdón ¿sé que pasó? se me fue todo este para acá como hacemos siempre y este para acá entonces en el punteo es donde me van a quedar los nuevos enlaces ¿verdad? ahí me queda el biciclo con el doble enlace después después viene el ciclo de 5 y donde tengo el punteo voy a tener los nuevos enlaces aquí y aquí ¿sí? voy a borrar un poquito este pedacito acá a ver si lo puedo dibujar mejor un poco grande la goma bueno voy de vuelta ahí está y entonces ahí va ahí me quedó donde tenía el punteado la parte de los nuevos enlaces y el sustituyente y el sustituyente todo por arriba y acá vienen los protones ¿sí? o sea que acá yo tengo un enlace y acá tengo protón acá protón acá esto es lo que uno pensaría está más cerca del observador que lo mira de acá ¿sí? y después tenemos el sustituyente el sustituyente del dienófilo que me va a quedar del mismo lado del mismo lado que el sustituyente del biciclo tengo varios planos acá esa es la dificultad mayor opa ahí está este capaz que está un poquito grande ¿sí? entonces si quisiéramos pasar esto al plano yo creo que con esta forma ya está suficientemente claro que estos protones ¿sí? estarían del lado que estos protones estarían del lado contrario del manguito del del biciclo ¿sí? y estarían y estarían del mismo lado que la unión del ciclo penteno este esto y esto cuando yo lo lleve al plano ¿sí? porque si esto yo lo llevo al plano lo que está para arriba voy a tratar de dejarlo para arriba es decir esta parte que yo lo veo para arriba lo voy a dejar para arriba después viene el doble enlace después viene este ciclo de 5 y esta parte como viene el enlace este para arriba del plano el sustituyente este tiene que estar para abajo del plano o sea que esto está en el plano de vuelta acá viene la unión este esto está de vuelta en el plano porque yo lo voy a bajar esto acá ¿sí? voy a hacer este movimiento para achatarlo contra el piso y me queda un enlace de 1 2 3 4 5 6 un ciclo de 6 otro ciclo de 6 y acá y acá yo sí acá y acá tengo los sustituyentes ¿sí? tengo el sustituyente del anidrio maleico y tengo los protones ¿para qué lado me están quedando acá? cuando yo haga este movimiento los protones para abajo perfecto 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 los protones para abajo y el anidrio para arriba en el otro entonces voy a ver si puedo hacer una trampita ¿sí? 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 bueno ahí hice la trampita de que hice de nuevo el enlace todo igual pero ahora acá me queda el protón ahí el protón acá y para acá el sustituyente ¿sí? ¿francisco ¿lo ves ahora? ¿no tenés micrófono? podés escribirme al chat si querés pero necesito necesito que veas esto entonces en el plano queda todo igual y ahora quedan los protones para arriba y el sustituyente para abajo bien ¿llegaron algo parecido? sí ponele yo tengo una duda con respecto a cómo dibujarlo nada más porque yo lo dibujé digamos en el estado en el estado de transición lo dibujé puse los protones con cuñas entonces en el exo puse los dos protones con cuñas llenas ¿con cuñas en el dienófilo? no, no, no en el exo te lo muestro pará te pongo la cámara y te lo muestro así más fácil ah bueno dale espera un poquito que salgo a ver cuál ponele acá que ya no sé qué estoy marcando no, no, no ahí lo veo ahí lo veo este de acá viste yo en el estado de transición en vez de hacer los protones como vos los pusiste los puse los dos pará ese es el exo ese es el exo perfecto sí está mi duda si está bien plantearlo así no, está bien está bien el estado de transición está bien vos lo que estás mirando ahí es que está más cerca tuyo claro está bien y el exo es igual pero al revés el endo perdón donde está el endo acá, ¿no? sí este lo que pasa que vos fíjate que ahí en el endo sí los protones que están más cerca tuyo no los podés poner con cuña ¿cómo, cómo? ¿de vuelta? vos dibujaste exactamente lo mismo y solo cambiaste la cuña y el y el punteo claro y en realidad para que estén de verdad para atrás tienen que estar en el lugar en donde en el anterior estaba el sustituyente no en el mismo lugar porque si están en el mismo lugar te van a quedar de vuelta con cuña mostrámelo de vuelta fíjate hace una cosa para un poquito para un poquito para un poquito porque te lo te lo voy a mostrar con esto que me parece que te va a quedar más claro vale fíjate como están en la en el problema de examen C y D sí está algo parecido a lo que vos quisiste poner está con cuña los protones en C pero cuando vos vas a poner los protones con punteado tenés que ponerlos de atrás en el lugar en donde estaba el sustituyente en C por eso está ahora con cuña el sustituyente a mí lo que me pareció de tu dibujo es que vos acá en lugar de cuña pusiste punteado y no es así o sea claro está bien porque la cuña es de verdad lo que vos ves más cerca claro sí sí entonces cuando vos pones ¿me entendés? sí 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 te lo voy a esperame un segundito acá vos imagínate que tenés un carbono tetraédrico cualquiera plano plano ¿sí? cuña R y punteo R' ¿está bien? si yo quiero poner R en el lugar de R' yo no puedo poner plano plano R R' esto está mal claro sí sí lo que yo tengo que hacer ahora acá es de verdad hacer una inversión y poner donde estaba el punteado para atrás R y para adelante R' sí sí ¿se entiende? sí 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 entonces estaría bien que vos acá pusieras cuña ponele pero acá la cuña la lleva el sustituyente y el punteado el protón entonces está para atrás del observador ¿sí? claro lo que pasa que cuando vos girás el giro te lleva a levantar los protones ¿está bien? sí 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 se entiende perfecto bárbaro ¿qué pudieron hacer de la segunda parte digamos de C y D? y es lo mismo pero hay un rearreglo primero en el Dieno entonces te queda el enlace después unos 5 creo como en el ejemplo que vimos hoy exactamente exactamente lo planteé pero no me doy cuenta no veo el rearreglo pero no me doy cuenta cuándo lo dimos lo dimos hoy en el Irsuteno el caso del rearreglo 1.5 era igual que este pero la sigmatrópica 1.5 la vimos hace mucho revisar revisar rearreglo sigmatrópico 1.5 claro está bien está y ahí sí este ahí sí lo que tienen que mover acá esperen vamos a hacerlo un poquito más abajo para limpiar esto en realidad los productos C y D estaban de alguna manera para ayudarlos a entender que era lo que pasaba porque está bravo para darse cuenta que que ahí hay un rearreglo antes de que les den los productos entonces ya cuando ustedes tienen cuando tienen el rearreglo ahora sí sobre este ahí sí pueden plantear el ataque endo o exo que les va a dar lugar a C y D sí pero era necesario el movimiento electrónico este para que vieron que los los enlaces estaban en otro lugar vieron vieron que acá los enlaces estaban en otro lugar diferente a como les da el la diel salder normal pero está muy bien pudieron llegar ahí muy bien bueno y obviamente lo que dice ahí explique la forma de diferentes productos a diferentes temperaturas es porque a mayor temperatura tuvo lugar el rearreglo sigmatrópico este que modificó la estructura del Dieno 1 solo con decir eso ya y mostrar la estructura del Dieno nuevo con el rearreglo sigmatrópico bueno ¿alguna pregunta? una duda nada más la primera parte que hicimos con dibujar el estado de transición en el espacio y después pasar el producto al plano alcanza o también hay que dibujar el producto en el espacio no el producto en el espacio viste como como lo dibujamos nosotros a mí me queda naturalmente este por hacer el por hacer el movimiento opa por hacer estos nuevos enlaces ¿no? vos decís pasar de acá acá del estado de transición acá en un segundito si lo comparto que lo tenía en una foto dale ahí no sé si no hay problema dibujando el estado de transición y el el punteo digamos que va a determinar los nuevos enlaces si no lo haces no hay problema ah listo bueno muchas gracias bueno gracias 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 Gracias.